Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, bien calor y hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar Gracias.